Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este canal. Decirles que me gozo de poder dirigirme a todos ustedes en esta maravillosa tarde. Necesitamos su ayuda y por eso me dirijo a todos ustedes. Como bien ustedes saben, este canal emite tanto en Facebook como en Youtube. Los directivos de uno de los dos canales, aquel que se llama Youtube, nos han puesto unas limitaciones o unas exigencias en las cuales nos exigen que tengamos mil suscriptores para poder seguir emitiendo en directo. Decirles que no tenemos ningún problema en emitir en diferido, pero en directo nos han dicho que hasta que no tengamos mil suscriptores, no podemos seguir emitiendo. Como todos ustedes saben, este es un canal de evangelización. Es un canal que pertenece a la Iglesia Evangélica Filadelfia de Ocharcuaga. Ese canal en Youtube se denomina de la siguiente manera, Ocharcuaga Vida TV. Necesitamos que por favor ustedes entren en ese canal y en la ventanita donde figura suscribirse, pinchen. Es el único esfuerzo que les pedimos. Como todos ustedes saben, este pequeño proyecto en el cual nos hemos involucrado cinco o seis miembros de la Iglesia de Ocharcuaga, al frente de nosotros está nuestro hermano Ángel, siervo del Señor, está nuestro hermano Nathan, está nuestro hermano Ángel, está nuestro hermano Richard, etc. Está nuestro hermano Joel también con nosotros y otros hermanos que esporádicamente también nos ayudan. Decirles que el motivo de que no nos dejen emitir en directo, aparte de sus mil suscriptores, es porque emitimos con los teléfonos móviles del director de este canal, de nuestro hermano Ángel, ya que podríamos seguir emitiendo en directo si tendríamos un ordenador con una potencia relativamente alta, con una calidad bastante buena, pero por motivos económicos y por motivos de que no estamos pidiendo nada a nadie, simplemente lo hacemos con nuestra buena voluntad y punto. Entonces queremos seguir emitiendo con la posibilidad que tenemos que es a través de estos teléfonos móviles. ¿Amén? Decirles que solo necesitamos alrededor de unos 300 suscriptores, porque tenemos unos 630, 640, y con 300 o algo más de 300 suscriptores llegaremos a esos mil y podríamos seguir emitiendo. Si tenemos carga por seguir emitiendo en directo, no es para que a nosotros se nos vea, como ustedes han podido apreciar, no es que a nosotros se nos vea mucho, no es como por un afán de protagonismo, es por un único afán que hay en nuestro corazón, y es el llegar a los corazones que necesitan la palabra. Es para llegar a todos aquellos que en esas 7 de la tarde no pueden acudir a un culto, porque no somos sustitutos de ningún culto, pero sí queremos llegar a los corazones que verdaderamente necesitan estar en una iglesia, que necesitan escuchar la palabra de Dios y no pueden. Para todos aquellos que no pueden, por favor, ayúdennos ustedes para poder llegar a ellos. Un abrazo fuerte y que Dios les bendiga mucho.